Un día cualquiera uno de nuestros soldados consigue tener el valor para declararse a la morra que le gusta, pero recibe un balazo a quemarropa, el típico no me jodas tengo novio, de esa forma el caete 047 acaba de caer y que mejor que irse a chupar para curarse esta balacera que acaba de recibir, regresa a su casa totalmente borracho, en el camino se encuentra con una mocosa que no tiene a donde ir, este le invita a su casa pero esta mocosa es muy intensa, ya que quiere hacer el delicioso con nuestro prota, pero este tipo hace lo que todos debemos hacer, le dice que se deje de pendejadas y que se duerma, un tipazo que por más borracho que haya estado sabe que no debe aprovecharse de una niña, aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes pajines, al día siguiente se despierta y no recuerda ni un carajo lo que sucedió ayer, primero se asusta porque amaneció con una mocosa y ya estaba esperando a que lo arresten, pero bueno no hizo nada, esta mocosa le cuenta que escapó de su casa hace 6 meses y que a sus padres no les importa, durante todo este tiempo estuvo pasando la noche con distintos señores y esas escorias le hicieron cosas indecentes, la profanaron, es por eso que esta mocosa no lo piensa dos veces para acostarse con un hombre, tráiganme el cuchillo que hoy día voy a castrar a un chingo de cerdos, nuestro prota le dice que se puede quedar en su casa mientras consigue un trabajo y por lo pronto podría ser los quehaceres del hogar, y por favor a que no intente seducirlo, todos esos tipos que la manusearon son más mierdas que bascuñan, de esta forma damos comienzo a la historia de un viejo de 27 años, Yoshida, conviviendo con una mocosa que intentó seducirlo, Sayu, hola, oni carnales, di anime goven, como estan, yo soy Goedi, y este es el resumen de Hige Gozoru, el anime que te ayudará a dejar de ser un pajero, Yoshida le cuenta todo lo que le pasó a su amigo, este le dice que tenga cuidado con la mocosa porque se puede meter en problemas, más adelante no bastó con darle una casa donde vivir, nuestro prota le compró ropa, perfume, un futón para que Sayu deje de dormir en el suelo y por si fuera poco un celular para que puedan comunicarse, todo sin esperar algo a cambio, por hombres como este tipo tengo que pensar seriamente en cambiarme de sexo, pasan los días, y notamos algo raro en Sayu, esta mocosa sonríe por todo, por más valevergas que haya sido su vida, sigue sonriendo, pero esa sonrisa es falsa, nuestro prota le dice que deje de hacerlo, es donde ella le dice que será más honesta, y tratará de hacer que nuestro prota no se arrepienta de conocerla, bueno, por otro lado, por mujeres como ella le agradezco a mi madre por haberme parido macho, en el trabajo todos se dan cuenta que Yoshida ha cambiado, ahora se afeita y está mejor arreglado, es más que obvio que una mujer está cambiando su vida, una de sus compañeras le pregunta si tiene novia, esta tipa tiene un interés por nuestro prota, ya que le ayuda bastante en el trabajo, este niega tener una novia, y obviamente esta tipa se emociona, al día siguiente, la tipa que lo rechazó le invita a cenar, ella se llama Gotou, y es la típica pendeja que una vez te ve feliz con alguien, inmediatamente empieza a joderte, porque le empieza a preguntar que si tiene novia, por qué después de ser rechazado se consiguió a alguien, y más pendejadas, una mamichan, pero no tan zorra, y honestamente está bien buena la desgraciada, yo le pregunto al de arriba, por qué a pendejas como estas las hiciste tan hermosas, pasa el tiempo, y Sayu se pregunta por qué carajos Yoshida no la toca, ¿será cabro? Nope, es un verdadero hombre, es por eso que no te toca, en el trabajo siguen jodiendolo con que si tiene novia o no, Mashima lo invita al cine, mira una película, y en la salida esta tipa le manda varias indirectas, y termina abrazándolo, a lo lejos los observa Sayu, y se pone celosa, unas horas después estas dos se encuentran, sin darse cuenta terminan hablando de Yoshida, y esta tipa le dice a Sayu que si quiere algo con él, debe intentarlo, y para qué se lo dijo, ya en casa Sayu está más que decidida en poncharse al viejo sabroso, pero otra vez este tipo demuestra lo que es un verdadero hombre, le dice que no harán el delicioso porque simplemente no está enamorado de ella, pero en realidad no es solamente eso, está de más decirlo, pero él quiere que vive una vida como una adolescente normal, y que se olvide de esa mala costumbre de acostarse con los hombres para que la ayuden, por si no fuera suficiente, le vuelve a decir que puede quedarse en su casa ya que es una buena compañía, al siguiente día Sayu empieza a trabajar medio tiempo en una tienda, Yoshida en su trabajo una vez más vuelve a ser molestada por la pechugona, se van a comer y resulta que esta pendeja estaba enamorada del prota, y que le dijo que tenía una pareja porque pensaba que no era el momento indicado para que tenga una relación, mis huevos, el prota está molesto porque si, este tipo está jugando con él, pero bueno, está enamorado de ella, así que deciden que más adelante tendrá una relación, pero ella tendrá que declararse, ahora bien, aquí hay un inconveniente, tan grandes como las tetas de esta pechugona, Sayu, Yoshida le cuenta todo sobre la adolescente que vive en su casa, y Gotou quiere conocerla, y así lo hacen, se conocen y por un momento tienen un tiempo a solas, la pechugona le deja las cosas en claro, que esto no será para siempre, y tiene que pensar que es lo que hará más adelante, cuánto tiempo se quedará, y Sayu bebé dice que se enfrentará a su pasado y volverá a su casa, al final terminan siendo unas buenas amigas, ya para despedirse Gotou le dice a Yoshida que tienen todo su apoyo, pasan los días y te pido un poquito de tranquilidad por lo que estoy a punto de decir, uno de los hijos de fruta que abusó de Sayu bebé aparece, esta escoria ahora trabajará junto con Sayu, y lo primero que hace es molestarla, con amenazas hace que lo lleve a su casa y el desgraciado quiere hacerle el sinrespeto, es más, estuvo a punto de violarla, todo porque antes Sayu lo hacía con él, y ella no quiere perjudicar al prota, en ese momento llega Yoshida a huevos grandes y lo bota a patadas, el muy desgraciado le dice pobre diablo por no acostarse con ella, y es más, que ambos son criminales porque no tienen permiso de los padres de Sayu, al final el mal parido se va, pero no dirá nada sobre la verdad de Sayu, Sayu con lágrimas en los ojos le agradece por todo lo que está haciendo por ella, esta mocosa por fin está aprendiendo que todo lo que hacía anteriormente estuvo mal, y desde ese entonces por fin podrá vivir una vida normal de un adolescente, o por lo menos tratará de hacerlo, al día siguiente le cuenta la verdad a su amiga y compañera de trabajo a Sami, ella en todo este tiempo estuvo ayudándola y le dice que tiene el derecho de luchar por un futuro, y ella estará ahí para apoyarla, más adelante Mashima se le declara a medias, ya que le dice que le gusta pero a su manera, que madre será eso, no sé, pero bueno, cosa de mujeres, al día siguiente toca limpieza, el prota quiere ayudar pero no le dejan, y de una u otra forma terminan echándose en la cama, pero no pasa nada, Sayu encuentra una foto de la antigua novia de huevos grandes, y nos enteramos que es muy cariñoso con las personas que ama, siempre buscando que aquella persona sea feliz, algo que como es de costumbre no le gusta a las mujeres de hoy en día, es por eso que está soltero, ¿quién las entiende la fruta madre? Bueno, el hermano de Sayu está buscándola, llega a la tienda pero la esconden, y ella aún no sabe si volverá a casa, en la noche sale de compras y otra vez la siguen buscando, es donde se encuentra con Mashima, ella la ayuda y se van a un karaoke, ella le empieza a hacer varias preguntas sobre si está enamorada de Yoshida, y qué hará cuando tengan que separarse, porque en efecto ellos dos dependen emocionalmente el uno del otro, es donde llega huevos grandes y se va con Sayu, Mashima llora de celos porque él no se fije en ella, llegamos al festival de verano, se van a ver los huevos artificiales, y entienden que será difícil separarse, es más no quieren hacerlo, pero Yoshida sabe que es lo correcto, y le dice que debe de volver a su casa, al día siguiente lo inevitable ha ocurrido, el hermano la encuentra y está dispuesto a llevársela, pero llegan a un acuerdo de que le dará una semana, para que Sayu pueda pensar en volver a casa o no, es donde se nos cuenta que es lo que ocurrió con esta mocosa, ella viene de Hokkaido, y proviene de una familia adinerada, su padre era un maldito mujeriego, y por eso quería abortarla, su madre no quiso, pero lo hacía para que su marido no la abandone, cosa que terminó haciéndolo, desde ese entonces trató a su hija con odio, eso provocó que Sayu sea una persona aislada en el colegio, hasta que conoció a Yuko, una linda niña que fue su primera amiga, pero como la vida en la secundaria es una completa mierda, gracias a los típicos pendejos que joden por joder, le empezaron a hacer bullying a Yuko, todo por ser amiga de Sayu, el maltrato fue tanto que ella se suicidó, lo peor de todo, es que todo el mundo le echa la culpa a Sayu, hasta su misma madre, quien debió de ser la persona que más le entienda, la inculpa de la muerte de su mejor amiga, es por eso que se escapó de su casa, su hermano fue la única persona que trató de entenderla, y le dio cierta cantidad de dinero para que sobreviva seis meses, pero bueno no supo guardar su dinero, y terminó malgastándolo, hasta el punto de no tener a dónde ir, y es donde aparece el primer hijo de fruta que le ofreció su casa, pero a cambio de acostarse con ella, desde ese entonces, durante seis meses, una gran cantidad de malparidos estuvieron abusando de ella, a cambio de darle un techo donde dormir, y estas escorias, como sabían que eso era ilegal, se deshacían de ella, lo más jodido es que la madre quiere que vuelva, pero para solucionar el problema, no porque le interese su hija, y bueno, ¿qué hará ahora nuestro prota? para él simplemente no tiene que involucrarse, pero en realidad quiere seguir apoyándola, y su amigo le hace dar cuenta que tiene que estar a su lado, y acompañarla hasta su casa, todo este tiempo estuvo ayudándola, y sería estúpido dejarla sola cuando más lo necesita, pasan su última noche juntitos, y Yushida le dice que la acompañará a Hokkaido, al día siguiente se despide de su amiga, abordan el avión, pero antes de ir a su casa, quiere enfrentar sus traumas y volver al colegio, lo hacen, y esta mocosa sigue sintiéndose culpable por la muerte de su amiga, huevos grandes le hace comprender que tiene que superarlo, que su amiga quería que ella sea feliz, ella al principio se niega, pero lo comprende, ella tiene que continuar adelante, una vez superada esa etapa, ahora está lista para encontrarse con su madre, llega a la casa, pero esta la recibe con una cachetada, la madre es una completa desgraciada, y no le importa para nada su hija, según ella sufrió demasiado, y todo por la culpa de Sayu, y le dice que se arrepiente de haberla parido, Yoshida se enfurece, pero conserva la calma, le dice que si no quiere cuidarla, él podría hacerlo, pero lastimosamente, él no tiene esa responsabilidad, ella necesita de su familia, y le pide de rodillas que por favor cuide de Sayu, esta perra enloquece, y les dice que se vayan, su hijo trata de calmarla, y llega a un acuerdo, Sayu se quedará hasta que culmine la preparatoria, su madre ya no la molestará, o por lo menos tratará de hacerlo, Yoshida pasará la noche en esta casa, y esta mocosa aprovecha el bug, ya que ahora no puede botarla por seducirlo, y le dice que si o si se lo punchará, por lo menos para el recuerdo, pero huevos grandes le dice que no es necesario, ya que sería imposible olvidarla después de todo lo que hicieron, ahora llega la despedida, esta mocosa le agradece a Yoshida por todo lo que hizo por ella, y gracias a él podrá continuar sola, gracias a él no se arrepiente por haberse escapado, y se le declara, huevos grandes dice que le gustan las maduritas, pues si, ya nos dimos cuenta, ella le dice que aunque no lo espere, algún día volverá, pasa el tiempo, tal parece que sus vidas continúan, y una noche cualquiera, esta mocosa una vez más le pide quedarse en su casa, dale a me gusta, comente y comparte, sobre todo suscríbete, y por favor sígueme en Twitch, que tengas un expléndido día, y hasta un próximo video.